Muy buenas banda, espero que estés muy bien hoy. Hoy me dio curiosidad enseñarles un top con los kits de Fortuner y Tuner porque estos kits transforman los autos de una forma muy genial y claro esta lo sería la excepción. Antes de empezar mandaré saludos a los suscriptores que lo pidieron en el anterior video y aquí vamos con Caluxart96. Shouko Komi. Jesús Tomás Cisneros Vega. Julián Matías Tenagos Camacho. Jason Vásquez. Por último Carlos Alvarado, gracias por apoyar al canal y sigamos creciendo más. Aparte de eso quiero comentarles que se unan al server de Discord oficial del canal para que vayamos creciendo más y más esta gran comunidad que tenemos. Sin nada más que decir comencemos. Y bien empezamos con el Lotus Elise que viene de la región de autos europeos al cual con el kit Fortuner se le cambia completamente transformándolo en el auto Genese y Venom. Un auto bastante llamativo y el cual será un proyecto interesante en tu taller así que... Lotus Elise número 5. Y bien continuamos con la región de autos americanos y aquí tenemos al Chevrolet Camaro el cual tiene una conversión muy interesante que la verdad todavía me deja con la curiosidad de ver que auto es en la vida real. Pero igual tiene un estilo único el cual será un gran proyecto en tu taller. Chevrolet Camaro. Número 4. Muy bien pasamos al siguiente auto de la región americanos y este es el Ford Falcon el cual es un auto bastante conocido por la película de Mad Max y claro en Pixel Car Racer salió mediante el kit de modificación Fortuny. Me encanta el diseño de este auto con el kit y que opinan ustedes? También es un gran proyecto. Ford Falcon número 3. Pasamos a este auto de la región asiáticos y el cual es el Mazda RX-7 el cual con el kit Fortuny se transforma en el RX-7 Baleside. Un auto que muchos buscan en todos los juegos y bueno en Pixel Car Racer lo agregaron con su kit Fortuny. Uno de los mejores proyectos que puedes tener en tu taller. RX-7 número 2. Por último pasamos a un auto de la región americanos. Hablamos del auto Ford GT40 el cual con su kit Fortuny se transforma en su versión más reciente el cual cambia drásticamente su estética y también le da posibilidades de modificar de muchas más maneras. El auto estrella de este top. Ford GT40 número 1. Muy bien banda eso fue todo por este video. Se que no fue muy largo el video. Más bien tenía como opción hacerlo informativo y rápido. Pero igual saldrá el video de reaccionando a autos de suscriptores 3 para que estén atentos a cualquier notificación del canal. Sin más que decir cuídense y nos veremos en el siguiente video. Chao.